Cuitla Live presenta Pedro, antes que nada, buenas tardes Bienvenido a los micrófonos de Cuitla Live y Canal 56 Hola amigo Ernesto, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno pues, es un día muy especial ¿Cómo nos sentimos en este día en que estamos festejando a la reina de los músicos, a Santa Cecilia? No, pues muy contento, satisfecho por el evento que se organizó por primera vez en Carrillo Puerto Estoy feliz, feliz que te puedo decir, como músico de los músicos viejos, me siento feliz Es lo que te puedo decir ¿Cuál sería tu mensaje para todos los hermanos músicos que en este momento todavía no están aquí con nosotros? Pues que le echen ganas, que se vengan para acá y que vamos a celebrar un día como hermanos ¿No? Aquí no hay diferencia de, como te dijera, de música Aquí todos somos hermanos, entonces vénganse y vamos a disfrutar nuestro día, ¿no? Pues Pedro, muchísimas gracias por tus palabras Y bueno, a seguir disfrutando este gran día Y al rato en un gran bailongo allá en la esplanada de este parque de Carrillo Puerto Claro, ahí estaremos dándole con todo para que la gente baile gratis Muchas gracias Pedro, muchas gracias a todos ustedes Y gracias por estarnos acompañando en esta tarde maravillosa Estamos transmitiendo en vivo a través de la página de Cuitlalay y Canal 56 Televisión de Cuitlalagua Vamos a continuar en este gran salón en donde, bueno, la fiesta ha reinado Y por aquí queremos entrevistar por ahí a otro de los grandes músicos, al tremendo Héctor Héctor, que por ahí anda, vamos a ir con nuestras cámaras a ver si es posible Y vamos a tratar de tomar sus impresiones en esta tarde maravillosa Aquí en Carrillo Puerto Veracruz En donde, bueno, pues, aquí están muy cerquita de nosotros Y bueno, pues ya, ya lo tenemos en pantalla, ahora sí, al amigo Héctor Héctor, antes que nada, buenas tardes Y bienvenido a estos micrófonos de Cuitlalay y Canal 56 Televisión de Cuitlalagua Gracias, buenas tardes, Ernesto Aquí estamos con los músicos, conviviendo Por primera vez se celebra aquí en Carrillo Puerto Santa Cecilia Ya se fueron unos músicos, vienen llegando Pero gusto de tenerlos ustedes aquí Y para todos los veladores, un saludo ¿Cuál es tu sentir personal el ver ha sido parte? Porque efectivamente es la primera vez que se hace en este municipio El festejo de los músicos en este gran día En que estamos festejando a la reina, a la patrona de los músicos Santa Cecilia Pues nada, para mí es un enorme gusto En Cuitlalagua lo hice con el difunto Ambrosio Y también se convivió con los músicos Aquí de igual manera fui el, pues ahora sí que el El portavoz El portavoz de celebrar el Día del Músico Lo hicimos un poco remiso Pero gracias a Dios tenemos respuesta de los compañeros de aquí de Carrillo Puerto Me siento muy honrado De estar trabajando para esta administración que preside nuestro alcalde Ciudadano Jaime Carrillo Tinoco Él fue el que nos impulsó también para hacer este evento Y está, ahorita no está porque anda por la Ciudad de México Pero bueno, la verdad es un enorme gusto Que también él sea, ya lo conocen, le gusta mucho el baile Y apoyando esto que es Santa Cecilia Por supuesto que estamos con muchas ganas Y para mí, una satisfacción personal Tenerle a ti, amigo de la música de muchos años A mi amigo Isaac Y me siento muy contento Pues Héctor, no nos resta más que reconocer la labor que estás haciendo A nombre de Quitralay y Canal 56 Nuestro reconocimiento para ti Y toda tu gente que de una u otra manera Están echando ganas a este gran evento Gracias Ahí está nuestro compañero Benito Te acordarás de los Reyes del Ritmo Un pionero de la música Un viejón de Vaya en la guitarra Tú lo conoces Hace hablar la guitarra Y un gusto tenerlo aquí Si lo pueden entrevistar Ahí está mi amigazo Este... Benito Benítez Benito Benítez El viejo pelón Efectivamente Vamos a tratar de hablar con él Muchas gracias Héctor por tus palabras Y el mayor de los éxitos Gracias, mi amable Bueno amigos, seguimos en este gran recorrido Y vaya que vamos a interrumpir por aquí a uno de los grandes A uno de los grandes hombres que hemos tenido la fortuna Hemos tenido la suerte de poder trabajar con él Y bueno pues Benito Antes que nada, buenas tardes Y bienvenido a los micrófonos de Quitralay y Canal 56 Muy buenas tardes Ernesto García Me da gusto y un placer estar aquí En este festejo tan especial como el Día del Músico Y recordando siempre que desde años 80 Tuvimos el gran gusto de haber grabado nuestros discos LP Y es orgullo de Carrillo Puerto Al cual pues le tenemos muchísimo cariño y respeto a todo nuestro público Que es de aquí de Carrillo Puerto Y no nomás de Carrillo Puerto De todos los lugares circunvecinos Y municipios vecinos también Como Quitláhuac, Potazla, Tesonapa Ambatlán de los Reyes Este, Yanga Y de lo que se sigue De lo que se sigue Y hasta donde llegue nuestra visión y nuestro audio Les mando muchísimos saludos Y gracias a todos y a todo el público Que nos toman en cuenta Que gracias a Dios estamos en existencia viviendo Y festejando este Día de Santa Cecilia El Día del Músico Gracias Ernesto Y muchísimas gracias Pues Benito, para nosotros es un gran honor Tuve la fortuna de poder trabajar junto con ustedes Hace muchos años En aquel gran grupo de Gilberto Y sus Reyes del Ritmo En donde tocabas la guitarra Y como dicen efectivamente No la tocabas La hacías hablar La hacías llorar Y la hacías cantar en los eventos Eso sí es verdad Y gracias a Dios Este, me siento orgulloso Porque el público Es el que lo ha visto Y el público lo dice Y del cual pues también me siento Bastante con un agrado Porque gracias a Dios Este, la mayoría de los elementos Los Reyes del Ritmo Vivimos El que Dios llamó a su rey No solamente es Antonio Espinosa Pero en fin Estamos aquí Me siento muy a gusto Porque estoy con mi esposa Mi hijo, mi nuera Mi hija y mis otros hijos Y mi nietita también Marité Están aquí conmigo Y también se sienten bastante a gusto Y orgullosos De tener todavía Un guitarista locochón Pero aquí anda Muy alegre por cierto Benito Pues nos dejamos Seguir comiendo Porque este es su día Y muchas gracias Benito La verdad por tus palabras Y el mayor de los éxitos Muchísimas gracias Y que Dios los bendiga a todos Muchas gracias Fueron las palabras de Benito Benito Si usted lo recuerda Con este gran grupo musical De Gilberto Y los Reyes del Ritmo Hace algunos años Haciendo eco en toda esta comarca Del municipio de Carrillo, Puerto, Veracruz Pues amigos Amigos seguimos En este gran salón de baile Y vaya que hora tenemos aquí A una institución musical Orgullosamente Del municipio de Carrillo, Puerto, Veracruz Los tremendos novatos O novatos musical Aquí están con nosotros En esta tarde muchachos Todos ustedes bienvenidos Gracias por acompañarnos Y gracias por estar En los micrófonos De Cuitlalay Y Canal 56 Televisión De Cuitlagua ¿Cómo nos sentimos En este día tan importante Para todos los músicos Que estamos festejando A nuestra patrona Santa Cecilia? No, pues muy bien Agradecido ahora sí De este evento Aunque sea sencillo Pero humilde Pero pues ahora sí Pues de todo corazón ¿No? De parte del alcalde Para nosotros Así es Sí, efectivamente Y estamos viendo Que una comida Bastante sabrosa Y reina la camaradería Reina la hermandad Cual debe de ser En todos los músicos Porque este día Especialmente Es para los músicos Y en unos momentos Más por ahí Bueno, estará el bailongo Estaremos bailando Disfrutando En fin Que es una fiesta en grande En este 22 de noviembre Festejando a Santa Cecilia No, pues para nosotros Es un orgullo ¿No? Ahora sí participar En este hermoso día ¿No? Que es el día de los músicos Y ser parte de ello ¿No? Del evento Al ratito Más al rato Al baile Pues a todo mecate Para bailar y gozar Ahora sí Sus amigos de hoy Siempre Novato Musical Dispuestos para toda chamba Todo tipo de evento Claro, ahí estamos Pues hermano Si alguna gente Quiere contratarlos Esos números telefónicos No deben de faltar ¿Cuáles son? El 271-131-0071 Y al 271-147-7871 Ahí estamos Amigos de hoy Siempre Novato Musical Bueno, pues ya lo dijeron Y seguimos acá Con más gente De Novato Musical Y aquí tenemos Otro joven también Qué bueno Pues qué bárbaro Vemos que vienes Acompañado Y como decimos En el ambiente artístico Traemos el freno de mano ¿Qué significa para ti Este día tan importante? Muy especial Me siento en este día ¿No? Porque festejamos Aquel día de músicos Pues me siento agradecido Que hagan este evento Que hagan este evento Para que siga estando Con la unión Entre grupos Y familiares Más que nada Para poder tocar Y para que la gente Nos oiga un poco Si es no Novato Musical Ya tiene un cartel La gente lo sigue Donde quiere que se presentan Y vaya que esto es bonito Y muy satisfactorio Pues muy bonito Se siente uno agradecido ¿No? Con la gente que nos apoya Y que apoya nuestra música Y nos contrata Pues mi hermano Muchísimas gracias Por tus palabras Que sigue el éxito De Novato Musical Orgullosamente Es del municipio De Carrillo Puerto Veracruz Bueno amigos Ellos fueron parte De los integrantes De Novato Musical Aquí en Carrillo Puerto Veracruz Para los músicos Ok Llamándoles Les doy las casas Primeramente Por ser parte De esta comunidad Que es Carrillo Puerto ¿Verdad? Que ustedes Con sus grupos Con sus voces Con su talento Que Dios les dio Ponen el nombre De Carrillo Puerto en alto Porque este Donde quiera suena Tal grupo Digo ¿Y dónde es? De Carrillo Puerto Entonces Hoy enhorabuena Les felicito En su día Felicidades En Cristo Sanabiria Y te has convertido En mi lamento En baile El gozo se lleva Para adentro Muchas felicidades Porque ustedes Todos son Los que tienen Este paciente Un poco A cómo se le está Entonces Hoy en su día Muchas felicidades Que Dios los bendiga Y sigamos adelante Nada más Pues felicitarlos A todos Sabemos que Cuando están aquí Pero Este Si quiero Reconocer Su trabajo Su esfuerzo Su dedicación Sabemos que El proyecto De su camino Como artista Como músico Pues no ha sido fácil Ni será tan fácil Pero a nombre De nuestro ayuntamiento Quiero agradecerles Por Llevar A A nuestro municipio Pues Alegría Y motivación Sé que La mayor Satisfacción De un músico Es Llevar Esparcimiento Alegría A los hogares A las familias A los jóvenes Pues creo que De alguna otra forma Este es el El mayor Premio Que podemos darle A alguien que aprecia A la música Y que la cultiva Como la hacen ustedes Mi gran reconocimiento Y solo Les aconsejaría Que no desistan En este camino Y que cada día Sigan acrecentando Es un talento Es una habilidad Que han desarrollado Ustedes Y que Por qué no Pueden transmitirla A sus familiares Conocidos amigos Para que tengamos Muchos músicos Sabemos que para Erradicar la violencia Y malos hábitos Pues debemos Desarrollar habilidades Positivas Como La música Que nos acerca A la sexualidad Y al desarrollo humano Positivo Muchísimas felicidades Ahora sí Una forra Sigue Tiburna A la Tiburna A la Tiburna A la Tiburna A la Tiburna Y Busc зм Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.